¡Hola, hola, hola! Aquí estamos las rubias nuevamente. ¿Cómo les va? Bueno, un placer. Hoy jueves, jueves 20 de mayo. Tenemos un programazo con muchísimos invitados, así que les cuento y voy rápido al grano. Muchas gracias, Gaby Álvarez vino a peinarme a mi casa, ya saben, ellos son unos genios. Álvarez Palazzo, Avenida Coronel Díaz, 1767. Son un amor de personas. Llamen porque es conturno. No tengo el teléfono acá, después voy a anotarlo. Bueno, me hizo un brushing lindísimo. Recién Rodó me dijo, qué lindo, tengo unas ganas de cortarme más el flequillo me encanta. Bueno, tengo unos aros de Mayra Jaya, que acá está, Mayra Jaya, y un colgante muy lindo, que es como, no sé, que es como una rueda, qué sé yo, con dos tipos de colores de cadena. Y me puse una camisa de Adri con estos puños medios abiertos de seda natural. Y primero me la había cerrado, tipo Froyland, con un moño acá, pero me pareció muy estricto para ser jueves. No sé por qué. Y bueno, y estos aros con los naranjas, que ya los usé el otro día, me encantan. Bueno, me maquillé yo, no me reines yo, fue Gaby, Gaviota, como le digo. ¿Qué más? No, las manos me las hice el otro día en City Nails, así que no tengo nada más. Marce, ¿vos qué tenés? Nada de especial. Marce. Escuchá, me decía unos breteles nada más. Bueno, tiene unos bretelcitos negros que abajo está en pelotas. Bueno, tenemos un... Che, a ver si les gustan estos aros. Estos aros. Estos... Son cancheros. Son tipos, ¿te acordás de Manuel Can? Sí, yo tengo unos de Marble Can. Sí, tengo todavía unos. Yo también. Esto no. Esto es una marca que te voy a decir que me mandaron... Ay, si me lo saco no veo. Que me mandaron un montón de regalos, porque me encanta es... ¿Qué dice? Bambú. Que me mandaron un montón de regalos, me parecen re lindos. Bueno, vamos a unas noticias cortitas y al pie, porque tenemos cuatro invitados. Hoy creo que va a estar nuestro querido amigo Ángel Lebrito, que saben que está en su casa, limpiendo una cuarentena, y que está medio enojado, porque dice, me hisopea ya negativo, me hisopo acá negativo, me hacen meterme en mi casa siete días, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Viste, Marcela, que en Uruguay suspendieron la cuarentena si vos tenés una PCR negativa y tenés las dos dosis de vacuna? ¿Ah, sí? ¿Sí? Suspendieron la cuarentena. ¿Sí? PCR negativa y las dos dosis de la vacuna. Ya está. No más cuarentena. Fantástico. No lo sabía eso. Después te voy a hacer otra pregunta sobre los antígenos. ¿Por qué hay PCR? Con antígenos que te las aceptan y otras no. Hay compañías de aviación, por ejemplo, si vas a viajar a Asunción del Paraguay, no tiene que tener antígenos. ¿Cuál es la diferencia, Marcela? No, no, no. Es que tienes antígenos y PCR. O te haces la de antígenos, o te haces la de PCR, o te haces las dos. ¿Entendés? Diferente. Claro, pero la de antígenos se llama PCR. A eso voy. Perdón, de nuevo. No, 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 no. La de antígenos no es PCR. Tenés la PCR y la de antígenos. Tenés la PCR de saliva. A lo mejor vos te estás confundiendo con eso. ¿Todo se llama PCR? No. Tenés la prueba de antígenos y tenés la prueba de PCR. Te meten en la nariz, el palito, los ojos. Es una PCR. Punto, punto. Esa no tiene nada que ver con antígenos. No, buscás diferentes cosas, antígenos o la PCR. Buscás diferentes productos. Ah, ok. Bueno, una de las noticias que quería conversar con Marcela. Perdón, Marcela, la PCR lleva más tiempo los antígenos que los dan enseguida. Pero a veces es un falso positivo, no podés tomarlo como que es, si tenés no, si tenés sí, es sí. Si tenés no, a veces, bueno, a veces uno duda. En vez la PCR es... Correcto. Ok. Es correcto, es la que más te dice. Sí, la que es más fidedigna. Sí, que también puede tener falsos positivos, ¿eh? Ah, bueno. Sí, pero también he tenido gente que ha tenido falsos positivos. Ah, mira vos. Bueno, te cuento que Salma Yek tuvo COVID muy grave. Estuvo conectada a un tanque de oxígeno muchísimo tiempo. No se quiso internar porque ella sentía que se iba a morir. Dijo, yo si me muero, me muero en mi casa. Así que me llamó la atención. Y otra de las noticias, hay varias, ahora después vamos a leer otras que me mandó Rodo, que ayer comentamos lo de Marta Reyes que me contaste, que viste que fue como un cimbronazo cuando me lo dijiste. Sí. Imagino la gente que estaba en el piso, fue horrible. Bueno, la Gaia repudió los dichos de Marta Reyes. Pero Marta Reyes, que en lugar de decir, bueno, me equivoqué, fue un acto de pasión, de qué sé yo, lo que quiera, de calentura, lo que más te guste, redobló la apuesta. Y ella dijo, la gente se escandaliza por todo. No, miren, yo no lo vi al programa, pero la verdad que cuando Marce me lo contó, viste cuando te resuena mal, cuando decís, pero qué barbaridad. Así que la Gaia la repudió, hay muchísimos comentarios en las redes sociales, yo no tengo Twitter, pero sé que han dicho de todo, de todo, de todo. Y bueno, a veces pedir disculpas y decir, me equivoqué con esa frase poco feliz, es muy sano para uno, para uno es muy sano, porque si no estás como un puchingol recibiendo comentarios de todo el mundo y que te están dando, dando, dando. Bueno, dicho todo esto, lo que las noticias, así a nivel nacional, es la captura, el pedido de captura, el pedido de captura para Fabián Pepín Rodríguez. ¿Quién era Fabián Pepín Rodríguez? Era el operador judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero además, miren lo que son las cosas, porque él dijo que iba a ser una víctima, que ya estaba condenado. Él pidió, Marcela, él pidió asilo en Uruguay. Sí, ya sé, por eso iba a terminar de decir la frase, la doctora Servini de Cubría, solamente lo llamó para que declare y para hacerle unas preguntas. Él dijo, no, me van a meter preso, pidió asilo en el Uruguay, y ahora fue declarado en rebeldía. Y además Uruguay, no, no se, no, dijo que no, dijo que no. O sea que él bailó lo que se dice más rápido que la música. Y además el señor Rodríguez Simón, lo que más le conviene es presentarse, y decir, acá vengo a declarar, si no hay nada que ocultar, ¿por qué irse? Claro. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, estaba leyendo, que me mandó Rodo, que me impresiona esto, estos fenómenos de la naturaleza, que no hay con qué darle, no puedes luchar contra eso, que se desprendió de la Antártida el iceberg más grande del mundo. Mire, es más grande que la isla de Mallorca en España. Tiene más o menos 4.320 kilómetros cuadrados. Ahí lo estamos viendo. Este iceberg se desprendió de la plataforma de Yellow Road en la Antártida. Y está navegando, imagínate que te encontrás con esto, porque imaginen que es tres veces la superficie para abajo. Está navegando por el mar de Weddell. Yo no tengo idea de dónde queda el mar de Weddell. Ahí lo estoy viendo. Weddell, ni idea. Cuando dije, ¿dónde será el mar de Weddell? Pero bueno, es en la Antártida. Tiene 170 kilómetros, es impresionante. De largo y 25 kilómetros de ancho. Así que es este tamaño lo que les trataba de decir, que es impresionante si hay un rompehielos y se encuentra con este monstruo que se te viene encima. Y con los cambios climáticos, también se van a esperar muchos desprendimientos más de los icebergs, por el calentamiento global. Sí, lo que me impresiona es cuándo para, cuándo se detiene, cuándo dice hasta acá llegué, ¿no? Porque es enorme, enorme, imagínense. Bueno, vamos a ver si, Marcia, alguna novedad, alguna cosa. No, no, bueno, la que todos sabemos, la cantidad de muertos, de restricciones. Pero ya está, no vamos a hablar, porque imagino que todo el mundo ya lo leyó y lo sabe. Es un poquito menos que antes de ayer, pero todo el mundo lo sabe. Después vamos a hablar de eso con nadie. Vamos a comentarlo. Bueno, hay que esperar mañana cuáles van a ser las resoluciones. Sí, pero te digo que yo estoy bastante enojada con eso. Yo sé que hay que cerrar, pero que alguien me diga que la solución es cerrar un fin de semana. Y sobre todo cuando hay otras manifestaciones, fútbol y otras cosas que por más que la gente no lo va a ver solo en su casa. No lo va a ver solo en su casa. Yo no sé, ¿puedo salir a andar en bicicleta? No puedo andar en bicicleta. Los runners pueden salir. Bueno, creo que el presidente ya lo grabó, lo grababa hoy, me parece. Y lo que pidió es toda la convocatoria de los gobernadores para que le sigan. Y dijo el presidente, no esperen el DNU, ya ciérrenlo, ya. Ah, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, ya lo comentamos, ya cerró totalmente. Pero bueno, yo no lo entiendo. Si a mí me dicen que esto es la solución, allá vamos. Pero tampoco es la solución. Bueno. Y la otra cosa más, Ceci, para todos los hinchas de River, simplemente felicitaciones, ¿no? Ah, sí, es verdad, es verdad. La verdad que fue una hazaña, una hazaña con todo el plantel casi enfermo, sin arqueros, y un jugador, bueno, Enzo Pérez, fue el que tuvo que atajar y ganó River 2 a 1. Muy bien, ¿eh? Sí, ahora vamos a hablar, porque está Flavio Azzaro con nosotros, que es periodista deportivo. Empezó, se dio un buzo de él en fortuna, bueno, todo. 35.000 pesos. Imagínate, la doctora Sandra Magirena, que es especialista en ginecología y sexología, está con nosotros. Su Instagram, porque si a usted, después de lo que hablemos le interesa, es arroba consultorio Magirena, con jefe. Hola, doctora Sandra Magirena, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espérate que voy a cerrar, porque estoy... Una buena, bueno, todo. Si no... Ahí esco de Marcela en la televisión. Sí, y estoy tratando de... ¿Ya está? Esperá que no las veo. ¿Estoy acá? Ah, no. A ver. ¿Hola? Sí, está. Sí, a ti la vemos. Sí, perfecto, perfecto. Hola, ¿qué tal? La vemos en la computadora, en el iPad y en la tele. La veo por todos lados. Bien, doctora, queríamos hablar un poquito, porque yo siempre hablo del producto Estelvia Sec, sobre la sequedad vaginal. Y a mí hay una cosa que acá me intriga, porque cuando hago la promo, y acá está, dice que tiene ácido hialurónico. Cada vez que digo esto, me sorprende, porque el ácido hialurónico, yo creí, nada, no conozco nada, ¿no? Pero que era para inyectárselo en la cara, como para un gel vaginal. Bueno, como sabés, Marcela, hay cremas que se ponen en la cara también, que tienen ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene la propiedad, como atrae mucha agua, si vos lo pones sobre la piel o las mucosas, atraviesa los espacios intercelulares, queda debajo del epitelio, y ahí actúa como si fuera una esponjita que absorbe agua. Entonces, al absorber agua, mantiene urgente el tejido que está debajo de la piel. Y por eso es de utilidad, es más o menos el mismo que usamos en la cara. Es de utilidad para... Claro, eso me intrigaba, me intrigaba. ¿Cuál es la diferencia entre un gel y un lubricante? Bueno, el lubricante, como su nombre le indica, sirve, es a base de agua, y sirve para hacer que la fricción entre la superficie, por ejemplo, de la vulva, y las manos, o un juguete, o un pene, no sea irritante. Entonces, el lubricante va a favorecer la fricción, porque va a humectar la zona, la va a hidratar, la va a mojar, va a dar ese efecto de sensación de estar lubricado, y va a permitir que se produzca la fricción. El humectante tiene un efecto más terapéutico, porque usado todos los días, por ejemplo, o tres veces por semana, va a tener este efecto de que el ácido hialurónico penetra debajo de la piel y produce una mayor retención de líquido, y de esa manera el tejido se pone más elástico y turgente. Entonces, una cosa es el lubricante, y otra cosa es el humectante. Ahora, el humectante se puede usar también como lubricante. ¿Se entiende eso? Ah, perfecto. ¿Antes de tener relaciones, digo? Claro, por ejemplo, antes de tener relaciones, antes de tocarse, antes de usar un juguete sexual, por ejemplo, se puede usar un lubricante o el mismo humectante con los dos usos. Tal vez la diferencia también pueda ser de que un lubricante tiene una acción dirigida hacia algo, en cambio, para tener un tratamiento de una mujer menopáusica que tiene sequedad vaginal o para otro tipo de patologías, me imagino que necesita otro tipo de, no un lubricante, sino un humectante. Tienen diferentes funciones, me parece. No solamente las mujeres después de la menopausia tienen sequedad vaginal, también podemos ver consultantes más jóvenes que por otros problemas tienen sequedad vaginal y necesitan usar un lubricante o un humectante. En este caso, la ventaja que tiene el VIASEC es que lo podés usar para las dos. Claro, ¿por qué se debe la sequedad vaginal? Si fuera de la menopausia, hay mujeres jóvenes que también sufren de esto. Sí, una cosa, la mujer joven que tiene sequedad vaginal puede ser por múltiples factores, quizá por estrés, por el uso excesivo de toallas higiénagas, por depilarse completamente, por modificar la ecología del pH de la vagina, puede tener sequedad vaginal. Algunos anticonceptivos, por ejemplo, algunos medicamentos, y eso sería en la mujer joven. La mujer adulta posmenopáusica, la causa más importante que produce la sequedad vaginal es la caída de los estrógenos, que normalmente se produce después de la menopausia, que hace que el tejido cambie completamente, la flora cambia completamente, y entonces la superficie de la piel interna de la vagina y de la vulva se ponen más resecas y menos elásticas. Y eso entonces es lo que trae la dificultad, por ejemplo, a la hora de tener relaciones o a la hora de hacer un examen ginecológico. Bueno, pero no es mejor entonces hacer un tratamiento tal vez con estrógenos locales, con algún óvulo que tenga estrógenos locales. Sí, en general, los ginecólogos recomendamos que se usen las tres patas fundamentales de mantenimiento de la hidratación y de la humectación vaginal y la elasticidad vaginal. El uso del humectante, que se puede usar diariamente, el uso del promestriene, que es un derivado estrogénico que no se absorbe a nivel vaginal, con la frecuencia que el ginecólogo o la ginecóloga lo indique, y también realizar un masaje vaginal una vez por semana o con periodicidad, dependiendo de si la mujer tiene relaciones o no, o si tiene una pareja heterosexual o como fuera, la importancia de poder masajear internamente la vagina con algún dispositivo, con los dedos o con un señor. Entonces, sí, con lo que sea. Más fácil. Doctora, ¿o sea que la depilación definitiva puede traer sequedad vaginal? La depilación definitiva lo que hace... Todas, 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 todas se depilan, pero bueno, es como hacer una tala de un bosque, los vellos en la zona del cubis y sobre todo alrededor de la vulva, que es el espacio que hay entre el ano, o sea, en la base de la vulva entre el ano y la vagina, hay un espacio muy cortito donde ahí tiene que haber pelos y alrededor de la vulva también, porque esos pelos cumplen funciones de lubricación, de humectación, de mantener el pH de la vagina, evitar infecciones, prevenir el pasaje de gérmenes del ano a la vagina, digamos, los pelos están ahí por algo, pero bueno, hay una moda, una tendencia actual que las chicas se sacan todos los pelos y muchas veces hay, de hecho lo vemos nosotros los ginecólogos o ginecólogas cuando vamos a poner el espéculo en una vulva completamente depilada, uno ve la sequedad que hay en la piel porque le falta pensar que esos pelos eliminan en la base del pelo hay glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas que producen una secreción que hace que la piel esté más humectada, entonces es muy frecuente ver la sequedad al final. Perfecto, o sea doctora que por ejemplo VIASEC que está en nuestro programa como sponsor, ¿se puede usar todos los días? Sí, se puede usar todos los días, perfectamente. ¿Con relación o sin relación? Sí, se puede usar porque es el humectante, el que vas a dejar como lubricante es el que vas a usar en las relaciones sexuales, lubricantes hay a base a cosas, se puede usar aceite, se puede usar cremas, digamos cualquier otro producto que cumpla con la función de lubricar, esto es específicamente para humectar. Doctora Magirena, muchísimas gracias, ha sido un placer gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya sabemos el lubricante, el gel, el hidratante, ya tenemos todo, tenemos todo, todo. Vamos a hablar ahora con Gabriel Slavinsky, que es psicólogo, consultor y analista político, especializado en comunicación con una gran experiencia en campañas electorales y comunicación gubernamental. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Las dos Marcela, las dos rubias saludándote, ¿cómo va eso? Me parece muy bien, me parece muy bien, ¿cómo andan? ¿bien? Muy bien, te veo muy sonriente para ser un analista político, yo estaría llorando contra una pared. Claro, bueno, yo lloro, hace un par de horas ya lloré y ahora me toca la versión más positiva. Ahora, ¿qué es un analista político, Gabriel? Todo esto que ha pasado de las vacunas, el AMBA, CABA, todo eso, ¿olfateaste, viste? Porque hasta los que no sabemos nos damos cuenta que hay un tufillo político. Todo es política y más en nuestro hermoso país, yo creo que la pandemia ha desarrollado una situación que no nos olvidemos de cómo había terminado el gobierno anterior, Alberto Fernández había asumido, buscando consensos, con moderación, con este formato más cordial, ¿no? Fue colocado ahí por eso, justamente porque esos modos diferentes, contrastantes con los de la expresidenta, hicieron que sea una figura funcional para la campaña. Y arrancó comprometiendo consenso y moderación. Vino la pandemia y yo creo que a partir de ahí lo que surgió es un modelo 2020 buscando respaldo médico y consenso político con mucha restricción y un modelo 2021 de vacunación. Pero si tuviese que resumir ambas cosas te diría que es ruido la palabra, la palabra es ruido. Ruido, exactamente. Más ruido hay porque nos estamos acercando, ahora las PASO se pasaron a septiembre, elecciones en noviembre. Ahora, ¿cómo se resiste un archivo? Y pones la cara llevando la antorcha del gladiador cuando has dicho infamias, cosas horribles, espantosas, que con solo hacer un clic en YouTube decís, pero ¿cómo puede ser? O es toda una truchada, toda una gran mentira, o la cara ya es de piedra. Pero es la que, perdón, Marce, en esto es para ambos casos, no solamente por lo que dijo Fernández antes de ser presidente respecto del gobierno de Cristina y todo lo que Cristina decía respecto de Fernández, es decir, ¿cómo se volvieron a unir los dos? Yo no tomé posición de uno o del otro, digo, estoy hablando de un político, ¿no? Básicamente. Hasta, perdón, perdón, Gaby, hasta hay un funcionario de la presidenta que está muy al lado de ella, que lo trató de boludo, o no sé qué más le dijo públicamente. De la ex presidenta. De la ex, bueno, mirá lo que hemos llegado. ¿Sabés que a todo nivel? Si estuviesen estados activos, se me habían dicho. Claro, claro, correcto. En todo nivel, en todo nivel pasa esto. Nosotros trabajamos con muchos funcionarios de municipales, provinciales, incluso nacionales, que todos, la primera pregunta que tenemos que hacer en Argentina es, ¿qué tenemos en el archivo? El famoso muerto en el placar. Pero la verdad es que es muy, muy, muy complicado porque uno sabe que lo que padece es la confianza después de la ciudadanía. Diría que la diferencia entre lo dicho y lo hecho es lo que genera o no genera confianza. Es muy complicado. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, vamos a dar un nombre. la vicepresidente que tiene una mujer con el más alto cargo que hay en el país. No habla, no dice, no aparece, solo habla o dice para repudiar a la justicia, para repudiar al expresidente, siempre hay un enojo, siempre hay un enojo. No salió en los momentos más difíciles como este, como el de la cuarentena larga, extendida, vacunas, etcétera. no apareció nunca y sin embargo cuando se hacen sondeos, su porcentaje de popularidad no está mal. No, para nada, porque hay veces que la ausencia no significa que no esté realmente tomando el centro del escenario. Yo creo que una persona que fue senadora, ex primera dama, ex presidenta por dos periodos reelecta con el 54% de los votos y actual vicepresidenta y encima con esa jugada electoral que hizo en mayo justo hace tres años colocando a Alberto Fernández la colocan en una posición de privilegio en cuanto al liderazgo político de nuestro país, centralidad total. Eso no quiere decir que su modo de comunicar también es el silencio y cuando habla es una persona que destaca por resaltar amores y odios. Esa centralidad claramente lo tiene la ex presidenta. ahora yo creo que el honor lo máximo que un político puede tener después de su mandato político sea gobernador sea lo que seas es poder salir a la calle que no te señalen o que no te echen una putada de aquellas. ¿Cuántos de nuestros políticos lo pueden hacer hoy día? Bueno, hablemos en general ¿no? a nivel municipal provincial y nacional. Hay muchos dirigentes sobre todo a lo largo ancho de nuestro país de los 2.500 municipios que sí pueden salir a la calle que en general a lugar más chiquito bien después sí obviamente que se va complejizando la cosa de los 2.500 intendentes no nos olvidemos que pasamos a 24 gobernadores o 23 más un jefe de gobierno porteño y la verdad es que también como han sido electos despiertan algunos amores y odios pero hay aprobación por lo menos por alguna razón están en ese cargo en ese momento y obviamente que después las figuras de primer nombre nacional en donde yo creo que les es muy complicado transitar en la calle a varios de todos estos que podamos llegar a decir pero justamente lo que vos decís es en los municipios esos políticos que se ocupan de la gente por eso pueden salir a la calle porque realmente se ocupan de la gente el resto es como que en los altos niveles desconocen lo que está pasando en el país desconocen lo que está viviendo la gente porque todo el tema esto de las vacunas VIP el vacunatorio otra vez encerrarnos cuando siento que hemos hecho las cosas bien pero la han hecho tan larga se han equivocado tanto que somos los desobedientes nosotros todo eso genera más credibilidad o que la gente se olvide lo que pasó porque los problemas personales de tener que comer todos los días son más graves yo lo dividiría en dos cosas la pregunta que me haces que es muy pertinente justo para este momento aparte hay un tema que es el económico y hay un tema que es la salud después ese falso dilema o si no es falso o si es falso creo que es para otro momento pero la gente en general en la Argentina en particular durante años años y elecciones ha votado con el bolsillo por lo tanto la importancia radical que tiene la economía y la heladera llena siempre es muy importante y ese es un riesgo para todos los oficialismos creo que a partir de ahí hay una fórmula que se estableció en cuanto a las restricciones a nivel nacional que tiene mucha historia y es anterior al 19 de marzo y te voy a decir por qué pienso que las restricciones tienen un origen de la la posición en la que figura que está Alberto Fernández como presidente nominado por Cristina yo creo que esa centralidad que logró Alberto Fernández con las medidas y con esa alta aprobación desde el 20 de marzo del 2020 con una gran aprobación de la medida restrictiva por la gente que acompañaba lo tomó como un apoyo casi que te diría personal sin embargo después fue cayendo naturalmente cayendo y muchos decíamos miren este es el momento de flexibilizar no se puede así yo creo que ahí lo traicionó esto de estar en primer plano en el centro de la escena dominando mostrándose líder fuerte con un origen de debilidad sabiendo de que hay cuanto menos un poder muy importante que es contrapeso en la vicepresidencia de la nación pero yo quiero decir algo con la experiencia que hemos visto en la segunda ola de Europa países que son del primer mundo también tuvieron que cerrar y ser muy estrictos no estamos fuera de lo que pasó en todas partes del mundo ya habían cerrado el primer periodo larguísimo larguísimo casi un año cerrados sí yo creo que ahí nada nada nos hace colocar en una posición o en la otra porque si tengo que ponerme del lado del frente de todos voy a hablar como si fuese del frente de todos así diría algo como y bueno hicimos lo mejor que consideramos a cada momento la verdad es que no había ninguna ningún estudio que diga que más restricción o menos restricción se adaptó a este país que venía en crisis del macrismo te dirían del frente de todos y de juntos por el cambio te van a decir esto no lo hizo ningún país del mundo es la restricción más larga de todas no salieron bien los números sanitarios tampoco los económicos por lo tanto debemos aprender y en este 2021 se prometió algo que no se cumplió y otra vez restricciones a un cierre total durante un fin de semana es innecesario y aparte no sirve esos son los dos posicionamientos de ambos espacios pero lo que vos decís es de una gran honestidad nadie acepta y dice nos equivocamos es por favor hagamos un último esfuerzo hablar hablar con con la verdad como te hacen en otros países mucho más desarrollados que te hablan con la verdad y no verse ante que la culpa es nuestra la fiesta clandestina ¿por qué no cierra? ¿por qué no multan a los de las fiestas clandestinas? ¿con quién están arreglados? ¿por qué el fútbol sigue estando? ¿por qué es un gran negocio? ¿por qué se muere un diputado o quien haya muerto van todos sin barbijo se besan y se abrazan? entonces que sea para todos por igual porque los ejemplos para que los que no participamos de eso no son buenos no nos generan credibilidad y además que me digan cierro por un fin de semana que era un fin de semana largo dejó de ser un fin de semana largo eso me parece perfecto para que no haya tanta movida pero ¿sirve un fin de semana? ¿o la restricción y ser honesto es decirles saben que hasta el 30 de junio está todo cerrado? es que no sabemos si va a ser un fin de semana solamente es lo que estoy diciendo es lo que van a hacer todos los fines de semana no uno en el modelo 2020 lo que se reprochaba es que las restricciones desde el 19 de marzo no se sabía si éramos pioneros o apresurados entonces en abril en mayo teníamos la sensación de que esto iba a durar para septiembre y nos estaban engañando pero teníamos la lejana esperanza de que un milagro sucediera en este momento tenemos esa memoria conceptual de que podría volver a pasar y que si nos cierran este fin de semana en realidad no son ni uno ni tres fines de semana sino son tres meses de fines de semana claro pero también podemos decir señores ustedes también fallaron no trajeron las vacunas que les iban a traer en su momento esto es punto uno punto dos cuántos testeos se están haciendo por qué hay tan pocos testeos por qué no sale la gente pongan más gente para testear eso es fundamental en cualquier país desarrollado me parece Gabriel me parece bueno parlos el único tema que tengo es que yo creo que no somos un país desarrollado aunque querramos serlo que siempre ambicionamos y realmente estamos en una situación de fragilidad porque no somos un país que tenga acceso económico ilimitado entonces hay menos testeos seguramente el tratamiento de la pandemia no ha sido el mejor por los distintos gobiernos acá de distintos los colores no hablo solamente del gobierno nacional han hecho lo que pudieron con la espalda que pudieron con la cantidad de vacunas que pudieron comprar etcétera trato de pensarlo de esa manera positivamente sin embargo después esa es la complejidad que nos evoca nuestro país hoy leí que ahí no me sale el nombre como se llama Eugenia Vidal María Eugenia Vidal se va a postular a la presidencia en el 2023 como se tiene que bueno es una mujer con una trayectoria política también y le están sacando trapitos al sol de que bueno ayer lo escuché a Bernie a la noche que hubo cuando ella terminó su mandato había más escuelas o menos escuelas y menos hospitales que cuando ella entró bueno ahora van a salir todos ¿cuánto tiempo hay que llevar para armar un candidato para ponerlo sólido ante las fieras? Primero muy buena pregunta hasta el 2023 es muy difícil marcar quién podría ser si la parte de la preparación me parece clave un candidato a presidente si tiene una historia como la de María Eugenia Vidal se prepara no menos de dos años antes se prepara no menos de dos años antes si uno quiere ser por ejemplo intendente de un municipio habiendo sido concejal lo mismo dos años antes hay que hacer posicionamiento estudiar conocer aprender me parece que eso es una función clave de llegar a ser un dirigente político con un cargo muy importante no se olvida de que domina decisiones realmente relevantes siendo del poder ejecutivo aunque sea un municipio una provincia y ni hablar de una nación entonces me parece que dos años antes sí ahora te hago una salvedad vos fijate que en los últimos presidentes que tuvimos cuando se realmente se pensó de que este iba a ser el presidente y que era favorito y que ya se sabía muy poco tiempo antes el caso de Alberto paradigmático pero te hablo de más seis meses antes seis meses antes tan solo tan solo unos meses antes si uno piensa que puede preparar a alguien que se posiciona y la verdad es que terminan pasando cosas en este país lo que sí es que cuando esas cosas sucedan lo bueno es estar bien preparado por eso se habla de esos dos años claro y ¿por qué un presidente no escucha cuando tienen funcionarios que irritan a la gente no al gabinete como pasó con Macri por ejemplo que la gente detestaba Peña mira yo creo que los presidentes los que los dirigentes de alto rango valora mucho la fidelidad y el círculo al que le tienen confianza eso es un valor bastante importante cuando me preguntan ¿y por qué hay un familiar que uno no tiene que defender a un familiar que no tiene la capacidad para ejercerlo pero la explicación que te puede dar un dirigente es porque le tengo confianza y me acompañó en los últimos 15 años de mi carrera y de esta manera yo sé que pongo las manos en el fuego porque no me va que no me va a pasar nada o me va a cuidar la espalda creo que la relación Peña-Macri venía por ese lado como seguramente sea la de Cafiero con Alberto Fernández uno podría pensar también que la de Marcela Lozardo con Fernández pero a veces pasan cosas mucho ruido mucho ruido decime yo no sé si son los medios de comunicación o que hay funcionarios que no sé qué cargo tienen ni sé si son funcionarios por ejemplo hoy leo en Infobae ahora no estoy en Infobae ahora lo voy a buscar que la actitud que siempre sacan primera página Infobae que no sé qué cargo tiene Alicia Castro ¿vos sabés Marce? Bueno que Alicia Castro estuvo muy en desaporte Alicia Castro es kirchnerista y ella fue embajadora en Venezuela y ella lo que dice criticó al gobierno por su mala desempeño en la compra de vacunas sí pero también ella hace la ponen en primera línea como si todo lo que dijese Alicia Castro es muy importante no 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 ¿cierto Gabriel? yo creo que ahí lo que hay es perdón mi pregunta es esta ¿es un problema del periodismo o la ponen de portavoche alguien? mira no te olvides que ella iba a ser embajadora en Rusia y después la bajaron ¿te acordás? y la rechaza la bajaron estaba como candidata a ser embajadora en Rusia y la bajaron correcto yo lo que digo es esto primera cuestión cada vez que un dirigente me consulta mira lo que están diciendo de mí yo les digo nunca la culpa es del periodismo jamás y no es porque esté acá con periodistas o en un medio para nada porque si no es como echar la culpa afuera cuando uno tiene la responsabilidad de determinadas cuestiones obviamente que si inventan una mentira uno podría salir pero darle la culpa directa al periodismo yo no lo creo ahora primero el tema de Alicia Castro para el gobierno siempre fue complicado por esta nominación en Rusia primero que fue y no fue la segunda cuestión es que todo lo que es tema Venezuela es otro tema complicado porque la realidad es que cuando yo hablaba de ruido hablo de que vienen elecciones y hay dos autos de carrera que son heterogéneos muy heterogéneos hacia adentro de sus coaliciones entonces se mueven generan ruidos y el caso Venezuela genera ruidos Alicia Castro genera ruidos entonces donde se escuchan esos ruidos el periodista pone el oído y oye entonces trata de decir acá hay un ruido vamos a ver qué es lo que y con el estetoscopio como si fuese un médico oculta la realidad a ver qué es lo que está sucediendo ahí adentro y se mete profundamente en esa mini grieta diría pero trata de encontrar donde está ese ruido que al estallar o al haber cierta movilidad indaga en esa dirección que es mucho más prensable y noticiable que cualquier otra cosa que surja con naturalidad bueno Gabriel muchísimas gracias la verdad que me había anotado un montón de preguntas para que me ayudes a entenderlas y me ayudaste muchísimas gracias a ustedes gracias a vos es un placer un saludo chau 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 bueno él era Gabriel Slavinsky que es analista político que estuvo hablando con nosotros psicólogo también y bueno y consultor y su especialidad está en comunicación tiene vasta experiencia justamente en campañas electorales bueno me parece que está nuestro amigo Angel Ángel de Brito que creo que está en su casa que además se la está fumando porque salió de allá negativo tuvo COVID se fue a vacunar a Estados Unidos tuvo COVID se fumó los 10 días encerrados en Estados Unidos se hizo la PCR para venir a la Argentina negativo saben que la PCR hay que hacerla entre 24 48 72 horas máximo máximo llegó a esa isa todo era un caos en esa isa que ahora nos vas a contar Ángel de mi corazón hola amor hola Marcia hola hola chicas ¿cómo están? ¿cómo están? muy bien chocas muy bien bien mi amor un poco un poco lo contabas vos y me acordé mucho de vos cuando estaba allá porque también me tocó tener el COVID en el exterior que no es nada agradable no nada yo siempre digo que para el amor y los médicos nada como en tu idioma porque te agarran a ese y en un momento te dicen y eso que me está diciendo es bueno es malo es horrible me está diciendo que me amo o que me odia son temas el trato el trato ahora la pregunta Ángel nos tocan están presentes son más cariñosos ¿cuándo te contagiaste? ¿cuándo fue la segunda dosis? ¿vos viste la Johnson o la Pfizer? no, no, no yo te cuento cómo fue primero es imposible saber cuándo pero yo tengo una sospecha yo viajé un sábado por Aerolíneas acá y llegué el domingo a la mañana ya muy temprano fui en grupo fuimos a desayunar y de ahí nos fuimos a vacunar directamente y el jueves cuando me hago el PCR para volver a la Argentina me salta el positivo y yo durante todos esos días hice vida normal porque no tenía ningún tipo de síntoma ni de alerta ni de nada entonces el cálculo que hice con mi médica argentina es que fue en el avión o en el aeropuerto porque además no no tuve contacto con nadie infectado no tuve contacto con nadie básicamente solo estuve con María de Navarrete mi compañía de trabajo que ya tuvo COVID y que ya estaba vacunada o sea y siempre le vino dando negativo entonces calculo que fue al avión o al aeropuerto y no habrá sido porque por los tiempos que te fuiste con COVID de Buenos Aires pero te fuiste con una PCR negativa para tu avión no, no, no 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 no, no, no no, no, no no, 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 no yo ya salía cuando me fui salía de un aislamiento también por un contacto estrecho entonces justo esa semana que viajé a Miami el día que tomé el avión me hisopé y tuve el resultado rápido y dos días o tres días antes me había hisopado en el canal por una cuestión de burocracia del trabajo entonces me fui recontra negativo y el positivo fue claro cuando me dio un jueves el viernes positivo de vuelta porque me seguí hisopando para ver cuándo podía viajar y así bueno me quedé con el aislamiento hasta que hasta que me dio negativo y hasta que tuve el alta claro pero bueno agradezco agradezco Marce que la pasé bien o sea no tuve ningún síntoma nada yo sé que vos la pasaste mal en unos cuantos días y mucha gente terminó peor que nosotros internados muertos obviamente también así que yo agradezco que me pasó de largo en cuanto a síntomas no la cabeza ¿viste que la cabeza cómo trabaja? trabaja a mí en Estados Unidos yo te lo conté en tu programa una de las cosas que me dijeron usted ya no contagia ahora cúrese de acá porque lo que te trabaja la cabeza porque el pánico por lo menos si estás allá que te lleven y digas ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? es eso me encanta como te quedan los anteojos Ángel entonces me los pongo te quedan cancherísimos cancherísimos no tengo aumento por suerte son para son mucho pero me encantan son antirreflex nada más pero la cabeza te juega mucho en contra y la verdad es muy difícil de trasladarlo a otro hasta que te pasa porque yo también lo escuchaba de mis amigos que se habían enfermado pero hasta que te pasa no lo sentís en el cuerpo vos sentís que estás estás bárbaro como estamos ahora nosotros y que dentro de media hora por ahí no tenés aire y pensás bueno y me tienen que internar y estoy en otro país y no tengo a nadie acá más allá que allá tengo un montón de amigos y conocidos te trata un médico que no te conoce es muy traicionero a la cabeza sentir la angustia de estar preocupando a la gente que te quiere que está en otro país de no saber si vas a estar respirando dentro de una hora de acostarte me lo decía Tawada también que estaba con COVID ya de alta acá también ya se curó por suerte pero me decía la primera noche no quería dormir porque no sabía si me morí o no o sea la cabeza te juega así y hasta que no lo vivís no lo sentís no te das cuenta yo tengo dos o tres amigas muy amigas que están con COVID en este momento no Marce estoy bárbara no tengo nada te diría como una gripecita fuerte te dicen pero tengo miedo tengo miedo esa es la palabra cuando no hay síntomas es miedo no y aparte porque es azaroso la trayectoria del virus se puede tocar de repente estás muy bien cuatro o cinco días y la cosa empieza a empeorar uno no sabe uno no sabe tiene un comportamiento muy muy hasta el día del alta dicen los médicos hasta ahí pueden aparecer los síntomas y pueden cerrar el cuadro y algunos inclusive hasta el día 14 porque obviamente como periodista estuve escuchando 9500 historias mucho más cuando lo tuve te surgen un montón de dudas que por ahí antes no te las preguntaste pero bueno yo soy súper agradecido de haberla pasado también así como si nada solo la cabeza fue lo único que me tuvo loco unos días claro y qué pasó cuando volviste a Buenos Aires que es seis a esperar cuando yo lo que critico no critico que haya que hacer todas estas cosas inclusive hasta pagarlo la verdad no es algo que me preocupe a mí en lo personal lo entiendo pasó que vos venís ocho horas en una vez cuando llegás tenés que esperar las valijas que es un lugar donde obviamente te amontonás con la gente sigue siendo igual que antes o sea nada cambió para las valijas no hay pandemia para el avión tampoco porque los aviones vienen llenos y solo venís con barbijo a la hora de comer te lo sacás y todo el avión al mismo tiempo está respirando ese mismo aire te podía prever comprar un portando tiene un sistema de ventilación que te lo van anunciando a cada rato claro yo fui confiado con eso y terminé con COVID igual pero pero más allá de eso digamos después llegás la valija todo junto de vuelta el free shop abierto como si nada y después vas al paso del hisopado cuando vas ahí tenés que hacer la fila para anotarte que estuviste ocho horas en un avión porque no te anotan arriba del avión que es más práctico después la hilera también para pagar de vuelta de la gente después te hisopan que es muy rápido y muy leve te lo hacen así nomás sinceramente por lo menos lo que me tocó a mí y después te hacen esperar el resultado en una sala grande pero todos juntos de vuelta entonces terminás dos horas más encerrado con la misma gente que estuviste en el avión al cohete porque no tiene ningún sentido es tu burbuja esa claro sí pero es poco eficiente me parece y se puede pero esto lo cuento como un detalle nada más del viaje me preocupan mucho más los trenes o los subtes que no pudieron cambiar la forma de que la gente viaja siempre viajamos mal en tren y subte en Argentina y en la pandemia no hicieron nada en todo este año y pico para que la gente viaje con más espacio cómoda ventilados es algo que es verdad lo que decir porque ahí están los resultados si bien tenés privilegios porque podés pagártelo irte y además Marcela lo decidí la gente que viene a trabajar todos los días en el tren en el subte no tiene elección tiene que ir a ganarse el mango todos los días totalmente totalmente lo que pasa que tus comentarios son bienvenidos porque es mire es toda gota moja que quiere decir que toda gota para mejorar es bienvenida sea se puede hacer lo mismo de distinta manera porque cada persona contagiada está comprobado que contagia entre 4 y 5 personas eso es lo que y yo te juro que lo hago con toda la buena fe del mundo me gustaría que las cosas cambien yo no viajo en tren pero me da horror ver la gente que está viajando en el tren yo puedo ir con mi auto puedo ir con un remis del canal pero pienso de esa gente que todos los días sale a trabajar y que después vuelve a su casa y sin querer termina contagiando a una persona mayor una persona de riesgo a toda su familia pero también hay que pensar que lo que te enoja que tuvieron un año para arreglar lo del transporte y no lo pudieron solucionar y por qué pensás Ángel que había periodistas colegas tuyos sobre todo los que tenían por eso nos enteramos porque tenían pantalla que se enojaban si te ibas a vacunar a Miami porque esas agresiones a mi hijo lo llegaron a insultar inclusive y la persona que lo filmó a mi hijo estaba en la cola para vacunarse también claro o sea que ¿por qué ir cuando estás dejando vacunas para que otra las tenga? yo creo que hay mucho prejuicio de hecho el día antes de viajar a Miami me lo crucé a Nacho estuvimos hablando un ratito de eso que nos cruzamos de casualidad en la calle mirá todos los que viajamos a vacunarnos todos incluso los que estaban en contra y ahora se van a vacunar con culpa y con remordimiento como dijo Matías Martín hace unas horas o como de algo escondidos con borra anteojos todo barbijo escondidos que cambiaron de parecer yo igual a pesar de que hayan criticado tanto y bajado tanta línea en contra lo celebro primero porque estamos habilitando vacunas para los argentinos o sea usando nuestros privilegios económicos para que otros argentinos puedan vacunarse más rápido obviamente viajamos por el miedo no viajamos de bueno que somos tampoco podemos y lo pudimos hacer y nos pudimos vacunar pero en las cuentas generales estamos liberando por lo menos algunas vacunas entre las que se robaron los funcionarios del vacunatorio los militantes de la cámpora jóvenes que no necesitaban vacunas todavía por lo menos había otro orden de prioridad y los que nos pudimos ir a vacunar afuera que son serán 40.000 50.000 personas son 50.000 vacunas que van a llegar más rápido absolutamente y después me parece que surge de un prejuicio que hay con Miami eterno que lo tienen ciertas personas que piensan de una manera pero actúan de otra porque esas personas que por ejemplo criticaban el charri por ir a Miami de vacaciones son los mismos que ahora se van a ir a vacunar a Miami no es nada de malo Miami es un lugar más en el mundo al contrario tiene cosas buenísimas que es que te vacunan rápido te hisopan rápido hisopan a los extranjeros vacunan a los extranjeros y todo gratis porque tienen como prioridad la salud exacto no es que son buenos y dicen vacunemos argentinos quieren que sus ciudadanos estén todos protegidos y además vos Marcela que va de toda la vida sabés que la mitad la estadística pero la mitad de la gente que vive en Miami no tiene documentos y es extranjera y los vacunan igual y los vacunan igual y te vacunan igual exactamente sobre todo con el gobierno de Biden sobre todo que es mucho más abierto eso vamos a otro tema ¿sabes qué? que hay algo que detesto que es el TikTok no lo puedo soportar porque a mí me parece que la gente queda en un nivel algunos no sobre todo las mujeres no porque son más graciosas para moverse y todo pero cuando las mujeres obligan a los maridos vení hace un TikTok dale yo lo necesito somos graciosos pero ellos pasan en la categoría ridículo hay que volver de un tipo ridículo no sé no llegué al mundo al TikTok yo no me supe lo tengo y lo veo pero me caí en el teléfono mucha pelota sí en algún momento te rebota pero bueno me parece que es una moda más que va a pasar de largo para lo más chico para los adolescentes para los de 20 y pico hasta por ahí nomás después sí da medio pachasesco pero bueno dentro no le haga mal a nadie pero vos ¿a qué te refieres con el TikTok Marcela específicamente? que a mí el TikTok no lo entiendo no lo entiendo me parece que es como cuando empezó la pandemia que todo el mundo cocinaba todo el mundo se ponía la crema todo el mundo enseñaba el maquillaje bueno el TikTok me parece que cuando se hacen pareja siempre uno es el famoso es raro que sean los dos entonces el que se suma quiere ser famoso se presta eso por amor no sé estoy cuestionando lo incuestionable pero a mí el TikTok es algo que me parece casi límite con el ridículo no sé por qué medio border medio border absolutamente border pero bueno hay gente que está encantado dolió un poquito no estar el primer día ¿no cierto? en la academia ¿en Showmatch? sí bueno para mí es mi casa es mi trabajo amo a todos mis compañeros de la FLIA mirá voy por el año 20 casi ya trabajando para Marcelo en sus distintas empresas y la verdad había un gran lanzamiento y bueno me lo perdí me lo perdí ¿qué va a ser? entro en el segundo ritmo pero bueno es así lo estoy viendo desde casa y twitteando desde casa y comentándolo en LAMP al otro día descargo por ahí ¿y qué opinás de las críticas que recibió la apertura con tanta gente en el estudio? yo sé todos los protocolos que él estuvo diciendo que hubo pero ¿cuál es tu impresión? mirá yo no estuve en el estudio así que voy a ser totalmente sincero vi lo que vieron todos y me parece que hay dos tipos de críticas las del público que las entiendo y otra la de los profesionales que trabajamos de esto yo puedo contar mi experiencia hice el cantando todo el año pasado durante siete meses ¿qué es esto? con Laurita y con cuatro jurados y con un montón de participantes ni yo ni Laurita ni ninguno de los jurados se contagió evidentemente los protocolos funcionaron y los casos que hubo en el cantando de COVID positivo ahora lo puedo decir más tranquilo porque ya pasó también es de gente que se iba de joda o sea de gente que no cumplía las reglas en ese momento si en el estudio se cumplían venía un infectado de afuera que había estado en un asado o en una clandestina y contagiaba a otros los protocolos están pero vos bien lo dijiste cuatro jurados vos Laurita y los que cantaban acá eran como 590 bueno pero eso es un error de información porque hablé con los productores obviamente el primer programa se grabó en varias partes con un janguchito haciendo pastiches de musicales la mayor cantidad de gente que hubo juntas eran 33 personas me dijeron esto es lo que me dijeron y además hay un médico que hizo el protocolo y que está presente en el estudio de nosotros el año pasado en el cantando los conductores obviamente al aire no usábamos barbijo los jurados o los participantes apenas venía al corte venía una de atrás y nos recagaba pero y nos decía pónganse el barbijo no estén sin barbijo así funciona porque es su responsabilidad también por eso Ángel ayer en la academia Marcelo reconoció que el primer día claro el entusiasmo y dar la bienvenida al jurado se habían besado pero bueno sí, sí eso fue un error claramente lo dijo los besos allá me lo perdí no lo escuché esta parte pero a mí también me chocaron los besos y los abrazos y sé que están todos hisopados pero igual es algo que se puede evitar bueno no cuesta nada no saludarse cuando entró a mí fue un error eso sí pero él lo reconoció él lo reconoció la mujer duerme todos los días claro no pero eso iba a decir con su mujer que es bellísima le encajó un chuponazo de aquí ella lo suponió ¿no? pero está brava Guillermina cuidando tu lugar Guillermina es brava es brava porque ayer le cantó las que había que decirle porque además viste está atenta a lo que están bailando pero está escuchando acá y le puso unos límites a Carolina a ¿cómo se llama? Varón a Guillermina Varón a Pijín también que le dijo falso a mí me gustan esas personalidades que dicen las cosas me gusta que a molestar un poquito que el primer día le dijo no vos no querés vos me querés hacer desipilar pero después te ponés celoso todo eso me parece que es parte del show y es divertido pero sí es brava tiene mucho carácter ahora ya sí los veo poco exigentes para curados pero bueno ¿poco? ¿poco exigentes? ¿poco exigentes? sí, sí lo escucho porque a ver hay gente que bailó muy bien como Flor Viña anoche o Viviana Sacone que me parece divino lo que hizo pero en general tampoco vi nada que me sorprenda mucho y vi que tiraban 10, 9 así de entrada ¿qué te queda? para entre 3 meses tiramos por los 50 me parece que hay que empezar más de abajo sí, pero hay gente que ya bailó 20 veces como el polaco es la primera ronda es la primera ronda hay que ser un poco más consciente pero te iba a decir ya hay cosas ¿vos escuchaste lo que dijo Marta Rez? sí sí y ahí pasa una cosa uno en el estudio cuando está por ahí no lo capta pero cuando uno lo está viendo en la casa tranquilo sentado y lo escucha así choca mucho más a mí me parece horrible lo que dijo me parece que metió la pata por querer hacerse la graciosa pero me pareció peor su descargo al otro día las disculpas eran peor porque empezó yo tengo amigos judíos y los estafadores se terminaba de embarrar cada vez más ahí ves que las redes son una cosa y la tele abierta es otra que hay otro tipo de contundencia en el peso de las palabras una cosa de hacerse graciosa en la radio o en el teatro y otra es en un programa tan visto y otra en el Twitter me parece que parte de la ignorancia si hay que tener cintura para poder hablar y decir una palabra además pero además sabes que cuando vos ves que molesta tenés que tener la humildad de bajar el copete y pedir disculpas y listo y lo hiciste sin mala intención y ya está y se termina el tema no subir la puesta y seguir es lo que dije hoy lo mismo dije al principio del programa escuché un comentario que dijiste en tu programa que te felicito porque cambiaron de horario que es un horario re difícil y están ahí otra vez arriba es difícil ese horario decirme una cosa no te gustó Martín Bossi no no me gustó gracia tampoco me pareció que le pasó estaba nervioso que le pasó allá lo comentábamos dos personas decíamos que le pasó a Martín Bossi tan talentoso estaba no lo entendí la verdad no yo tampoco a mí me parece que a veces se excitan con Marcelo adelante y quieren agradarlo a Marcelo en vez de estar haciendo el sketch lo digo por vos y por muchos otros que van ahí a la pista y a las previas ¿no? Marcelo vos lo conocés tiene una imagen deslumbrante más en vivo es muy imponente entonces quieren seducirlo a él y se olvidan del resto me encantó Fátima haciendo de Susana me encantó Freddy haciendo de Macri porque tiene otro tipo de experiencia y otro no sé otra plantada me parece en el estudio otra pisada pero no lo de Bossi no me gustó no me divertía no, no, no más le quedaban pésimos los pantalones todo, todo mal horrible, horrible Fátima maravillosa te digo más de uno distraído te decía la voz los tonos la voz de Susana no, fue fantástico fantástico a Susana igual me parece mucho no le gusta que la imiten ¿no? a Susana yo creo que no sé mira que Susana tiene humor me parece que Susana tiene humor no, tiene pero alguna vez la escucho decir no, no le sale en mi voz la hace distinta qué sé yo no sé y por ahí tiene razón porque Susana Susana es muy buena productora es muy buena ella tiene un olfato viste ve muchas cosas de Estados Unidos tiene viajas sabe no sé pero bueno la perfección fue lo de Fátima Flores después otra cosa ¿por qué te enoja cuando con lo que pasó con con Ronnie Arias cuando hablan de algo que ya fue del pasado así como vos decís che bueno Marta Reyes que pida perdón se equivocó chao punto y fuera vos volvés a dar espacio sí me pareció raro el comentario viniendo de Ronnie con Juanita en la mesa primero me pareció raro que siga todavía con Ernestina Pai quizá pasaron 13 años basta hasta cuando vamos a estar con esa interna de mañanas informales me parece que Ronnie saca siempre evidentemente le afectó muchísimo y lo sigue desestabilizando hasta el día de hoy porque a ver uno tiene una pelea en el trabajo y bueno pelean en el momento después pasa largo pasan otras cosas en la vida evidentemente eso fue un antes y un después en su carrera y me metió a mí en el medio con una paranoia tremenda diciendo que como él había opinado mal de mí en el cantando yo me había vengado diciendo que Ernestina era mejor conductora él lo sabe y vos lo sabés que hacemos programas en vivo todo el tiempo y vamos diciendo cosas no es que estamos pergeneando cada frase ahora vos me preguntás de cualquier cosa yo te correspondo no es que lo estaba planeando desde hoy a la mañana y me causó gracia que sea tan paranoico de pensar que yo me estaba vengando porque él dijo que no le gustaba el cantando no me importó nunca lo ni ayer no me va a importar ahora pero toda la gente los americanos tienen esa frase que dicen next claro eso sí pero yo me acostumbré con el tiempo no tengo nada personal con nadie a contestar y chao y digo lo que pienso igual si les gusta bien también pero viste la televisión en vivo es así además cuando somos sinceros auténticos pero por eso es lo que yo te decía antes de las críticas de dónde vienen si vienen del público lo entiendo si vienen de alguien que nunca pisó un estudio de televisión lo entiendo ver a toda América alineado haciendo una campaña Tinelli cuando todos los programas de América estuvieron aislados o sea fallaron los protocolos como nos fallaron a todos en algún momento porque el virus y la pandemia nos pasó por arriba a todos por más que nos cuidamos en algún momento nos tocó a todos entonces me parece una cara durez haciendo televisión decir ciertas cosas qué sé yo no y además sin saber sin saber no a ver cómo se llama esta chica Rocío Marengo se quedó al final renunció Marengo es un reality caminando inventa todo el tiempo le gusta jugar juega fuerte a mí me encanta como no entró a bailar el primer día dijo que había renunciado bueno era todo mentira y mantuvo una sola la expectativa y se convirtió en más tema que los que bailaron porque se habló más de la renuncia de Marengo que de cachete entonces no renunció no renunció nada no qué va a renunciar la tienen que echar a patadas ahí son pocos los que renuncian y se van muy poca gente renuncia en la tele y se va de verdad te voy a decir algo la gente prefiere perder que te saque el público o el jurado que renunciar porque la pantalla bueno el año pasado es adictivo renunció y se fue bueno sí sí ahí sí porque ahí fue una pelea muy fuerte no obvio hay excepciones no hay gente que se enoja de verdad y renuncia pero en general amenazan vos crees que lo pensó que Alex no 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 creo que renunció en ese momento dijo me van a venir a correr a perseguir a convencerme y no no pasó lo dejaron ir los productores están podridos de los que renuncian y sí ahora va a ser polémico porque Jimena Varón está brava porque ayer lo de Flor Viña fue algo lo ves en cualquier mundo y saltás de la butaca a aplaudirla a los dos a los dos y a más ahí pero Flor Varón está brava está brava sí me parece que está encontrando está en busca de un novio me parece no sí que ahí no lo va a encontrar ya le vamos avisando que ahí no va a ser el lugar pero sí está difícil ahí para que encuentre un novio Jimena Varón pero me parece que está en ese así como Guillermina está en esto de demostrar que es mucho más que la mujer de Tinelli me parece que Jimena está tratando de demostrar que puede ser un jurado no digo malo o villano pero exigente y me parece que ahí le pifió en el caso porque había otra gente para matar lo de la de Viña y si no era para 10 era para 9 seguro porque fue es espectacular te digo que lo pondría como apertura porque fue algo vos no lo viste Marcela no no trip está en Miami pero este fue algo mira te juro que hice así cuando terminaron porque estaba sola en mi casa mirándolo dije que maravilla muy lindo perfección había perfección había perfección había perfección bueno y cuando Pampitas te vaya a tener bebe beba en este caso seguramente va a ser Guillermina que entre también y está muy bien como jurado Guillermina porque tiene la empatía tiene la empatía del artista ¿entendés? sí tiene carácter y ayer demostró y en el programa que se va a ver esta noche que tiene otra pelea demuestra que puede decir las cosas como las piensa que no anda con mucha vuelta así que en eso me gusta en ese rol de jurado me gusta Piquín lo veo demasiado bueno que es tan malo es tan cisne negro y está tan tranquilo no creo Angel te lo digo despacito que está asustado porque toda la vida quizás se jude entonces no sabe si ser malo dice yo me hablo de los textos entonces se tiene un piquito pidió 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 y ahora que está ahí ¿qué hacemos? qué lindo es el color gris de la pared del fondo que tenés de tu casa ah viste sí estoy en el balcón ahora porque como es muy luminoso el departamento me va volviendo loco con la luz a la mañana me tengo que poner en un lugar a la tarde me tengo que poner en otro va va está media despintada igual pero es un lindo gris en cámara con ese uso por favor ¿y cuándo te dan el alta? no el alta ¿cuándo termina la cuarentena para vos? no el alta yo ya la tuve en Miami y antes de venir mucho antes de venir de hecho empecé a circular de vuelta por la calle allá aproveché los últimos días y ahora estoy cumpliendo un aislamiento bastante ridículo que es disposición del gobierno pero miren lo que me pasa o sea yo estoy vacunado ya pasaron como 18 días tuve COVID hice el aislamiento allá di negativo antes de subirme al avión y al bajar qué corno hago encerrado estoy más protegido que la mitad de los que están en la calle ¿no? pero bueno lo cumplo porque bueno es lo que está dispuesto para no darle pasto a otra fiera ¿y cuándo se acaba tu cuarentena? ¿cuándo podés reintegrarte en el trabajo? y no ya el lunes yo vuelvo a hacer LAM vuelvo al canal a canal 13 todas las mañanas 9 y media estamos ahí voy a estar firme y en el bailando no porque en la academia se decidió que el mismo jurado evalúe todo el ritmo hasta que no termine esto de los cubos yo vuelvo para el segundo que creo que ya ha entrado junio no sé qué día bien todavía bueno te está bien te dedicaste a full LAM que está fantástico te felicito por favor cuando vuelvas el lunes a LAM volver con esos anteojos no sé lo canchilos que te quedan te gustan bueno los voy a adaptar entonces es una gran moda usar anteojos en la TV yo tengo como 10 pares delante mío voy cambiando según la ropa te quiero amor gracias un beso grande un beso para todos para todos los que están viendo y para toda la gente del canal también hasta la próxima chau chicas bueno terminamos con Angel que es un gran amigo de muchos años que hemos pasado por distintas situaciones ambos vamos a una pausa ¿no Rodó? vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí con la rubia y la otra rubia enseguida estamos sea como sea tu día mantenete fresco y seco usa Rexona todas las mañanas Rexona no te abandona todavía no compraste en Somier Center Bonus Track Hot Week última oportunidad para llevarte todo 60% off y 18 cuotas sin interés no te lo pierdas un mejor descanso te espera Somier Center un lugar las mejores marcas la crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel paspaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y otras afecciones cutáneas porque cuidar es amor Dr. Selby siempre con vos tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología bioactive y 100% activos biodegradables que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más wow cambiate a SIF bioactive rinde un 30% más hey hincha de deportivo filtro te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar carita desde el living hasta la terraza Fivertel y personal me encantan mis axilas depiladas suaves y frescas tengo esta mancha y lo que hace a mi axila diferente las axilas de todas son únicas y por eso mi tatuaje me representa mis cicatrices significan resiliencia amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria todas las axilas merecen el mejor cuidado presentamos el nuevo antitranspirante DAF ahora enriquecido con óleo protector brinda 48 horas de protección nuevo DAF el mejor cuidado para todas las axilas tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías ahora podés con Ledesma Light porque usás la mitad y mantenés el sabor probá Ledesma Light una sola cucharada endulza lo mismo que dos Ledesma la forma más rica y natural de endulzar Bernat Cervera de 53 años fue violentamente asesinado en el municipio Mallorquín de Tramontano Sara pensaba que el dibujo era una especie de mapa del tesoro porque tengo la sensación de que esto no es ninguna casualidad esto tiene que ser nuestro secreto que vienen a todos los compañeros disponibles a la zona de embarque la vamos a encontrar a Víctor Nuevo Daba Antibacterial limpia cuida protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que elimina el 99,9% de bacterias sin resecar tu piel Nuevo Daba Antibacterial probalo quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas salí sentí viví la vida es acá la vida es ahora vuelve uno de los artistas más esperados de este último tiempo para presentarse en el mejor escenario de la Argentina vas a ser el primer cantante mexicano en tocar en ese foro un escenario que te reencuentra con tu artista incondicional y que te da acceso al beat para ver el backstage de un show como un verdadero fan el mejor escenario para ver la segunda temporada de Luis Miguel la serie es Flow obvio Luis Miguel está en Netflix Netflix está en Flow con su tienda online en mi negocio personal el rey del ravioli está llegando a muchos más clientes contanos tu secreto rey cargué todas las fotos y subí mi catálogo de productos completos armé mi tienda personalizada con todo lo mejor también sumé formas de envío de cobro diferentes medios de pago mamma mia divino hace también que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo crea tu propia tienda online sin comisión por venta gratis por 3 meses mi negocio personal descubrí el poder de la nueva línea Sedal diseñada con ingredientes expertos en el cuidado de la piel ahora para tu pelo tu pelo increíble como nunca antes sentí el poder del cuidado profundo para tu pelo dañado con el nuevo Sedal pelo tan increíble que nada no frena es verdad te comiste una super hamburguesa completa te comiste desinfotar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo para todo lo que te cae mal elegí Sedal que alivia dolores y malestares digestivos Sedal que felicidad sentirse bien tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología bioactive y 100% activos biodegradables que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más wow cambiate a SIF bioactive rinde un 30% más hey hincha de deportivo filtro ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal? tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar carita desde el living hasta la terraza Fivertel y personal todavía no compraste en Sommier Center Bonus Track Hot Week última oportunidad para llevarte todo 60% off y 18 cuotas sin interés no te lo pierdas un mejor descanso te espera Sommier Center un lugar las mejores marcas decíle chau al polvo en tus superficies SIF Ultra Brillo no deja residuos las deja brillantes y libres de polvo nuevo SIF Ultra Brillo chau polvo y residuos bienvenida a belleza las rubias y yo les cuento que la crema Dr. Selby la famosísima crema Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel su eficacia recontra comprobada ya lo comentamos con la doc que usamos hace mil años nosotros ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y toda afección cutánea inclusive cuando te quemabas mucho con el sol te llenabas de Dr. Selby porque cuidar es amor ya lo sabemos y Dr. Selby siempre está con vos ayudando a cuidar a lo que más amás bueno me encanta que esté el Dr. Selby en la Argentina y en nuestro programa es un clásico vamos a ir ahora a ver con no no ah video de Selby ahí ah bueno la crema curativa voy a contar que al genio el gran Jorge Lanata está internado en Miami con un pico febril pero no es COVID ya le avisaron es una infección urinaria urinaria pero está internado pero bueno le calculan que se va a tener que atrasar y quedarse una semana más más o menos Marcela se te cae el teléfono no ¿sabes lo que me pasó? estoy casi sin batería al divino botón y ya estoy ya estoy organizada ok mi amor vamos a ver los videos de Miami por favor voy a contar cosas muy lindas ah dale los tenés rodo en puerta ahí estamos Marcela este es un restaurante nuevo Marcela que inauguró en el mes de febrero es una terraza que se llama salvaje pero vos no sabés la belleza de esa terraza para mirar está en la zona de Wynwood que es un área que es como muy cultural es una área nueva donde se hace inclusive Art Puzzle donde se llama Amita donde están las galerías de arte las mejores tiendas ahora en ese lugar es que este mirá este restaurante con esta terraza tan hermosa con tan buen gusto este surgió ahora y te digo que divina Marcela vamos a seguir avanzando hacia el fondo de la terraza mirando toda la ciudad lindísimo lindísimo restaurante Marce es en altura es en altura no tan alto es un edificio si un hotel como de 20 pisos es en el top en el rooftop de un edificio de 20 pisos hermoso la decoración lindísima vale la pena la verdad que la oferta gastronómica que tiene Miami y no hablo porque sea gastronómico para comer sino por los lugares tan lindos con tan buen gusto decorados que aunque no se coma bien vale la pena venir absolutamente y sobre todo desarrollan una iluminación que todo el mundo se ve lindo es espectacular divino divino esto es un video que mandé y hay otro video Marcela que a vos te va a gustar que es ayer fui con mi nieto a Valharbor a la tarde y estaban preparando una fiesta un pequeño desfile de Valmen mira con todas las mesas como en el centro como en el centro del shopping con todas mesas con regalitos con regalitos en las mesas yo me quise agarrar un regalito y me sacaron sobre el coco carpiendo me dice la boba claro me dice la boba como y ves había como una carterita me dice como que yo no sabía que era y también la cajita entonces bueno intenté pero bueno me sacaron carpiendo pero mirá cómo hace el uso de los espacios esto estaba los preparativos vos te das cuenta cuál es la parte esa que está diciendo en el medio cuando uno va entrando ahí tenemos la pasarela con el desfile de Valmen y todas las mesas alrededor y qué te dicen le digo ay mire usted me podría dar un regalito porque quiero filmarlo para saber qué hay adentro me dice ¿sabe qué? si se baja la aplicación en este momento que se llama Access le damos un regalito yo como me habían hackeado el teléfono ya no quería más bajar ninguna aplicación que yo no conociera pero instantáneamente si vos te bajabas la aplicación participabas miren qué bonito le digo al público los arreglos del medio de las mesas de flores espárragos espárragos flores verdes era bárbaro todos espárragos lindísimo pero qué bonito muy muy bonito la verdad valía la pena estar ahí pero bueno no quise no quise llevarme un regalito porque no me lo dieron qué lágrima pero muy lindo mirá qué lindo mirá Marcela precioso tenía con invitación ¿no Marce? era con invitación estaba como con un cerquito que vos podías asomarte había un disyoke había música era lindísimo es más si no participás de la fiesta porque evidentemente no iba a participar pero si estás afuera de ese cerquito chiquitito participás de la música claro de las luces de todo salvo los regalitos salvo esos regalitos que no sé lo que había no jode que no nos dieron no jode que no nos dieron regalitos pero la verdad me parece muy linda fueron dos lugares muy lindos que fui en estos dos últimos días y quería compartirlos me encarece bárbaro o sea que salvaje bueno y seguramente todas las casas en ese shopping tan conocido que se llama Ball Harbor Shops van a ser desfiles porque es una forma de promocionar de incentivar porque hasta en Miami la gente compra online más que nunca sí muchísimo el servicio de distribución es maravilloso bueno Marcy me encantó todo esto la verdad que me encantó y una noticia así para cerrar ¿se acuerdan del ex gobernador José Alperovich el senador ahora el senador que no renunció que tiene una acusación por violación de su sobrina bueno él quería que lo juzguen allá en su provincia hubo dos denuncias una en Tucumán y otra en Buenos Aires pero no lo van a venir a juzgar acá en Buenos Aires ya lo decidió la corte definió que lo investigue en Cava allí los fiscales con la presidencia indagatoria me parece muy bien porque él niega todo y su sobrina es muy contundente en todos los comentarios que dice y así que vamos a ver qué decide la justicia ¿qué más? bueno un comentario cholulo Sabrina Rojas y Luciano Cáceres que ya se habían separado y habían vuelto Castro Castro perdón no Castro tenés razón Luciano Castro porque es otro Luciano Cáceres lo separaste al otro separé al otro que ni se siente en pareja pero bueno que estábamos contentos dos lindísimas personas se separaron de común acuerdo estoy leyendo todo todas las cosas así de último momento y leí también noticias ya que estamos en la farándula de que Karina Jelinek quiere ser madre aquí en Miami la vi anoche con mi queridísimo amigo Jay Mamón la vi yo no la entiendo a Karina Jelinek quiero decir no la entiendo bueno te lo dejo a tu britería entonces te di pie para eso bueno hay con el aval de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof Alberto Fernández definió poner más restricciones para controlar toda la circulación o sea que hay el aval también del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires vamos a ver yo no sé alguien me dijo que iba a ser hoy pero no sé si es mañana que van a hablar no sé cuándo va a ser realmente y qué más bueno yo ahora ya me quedo así mira perdón antes ah bueno recién veíamos una foto de Fernández y si estamos hablando ponela a Rodo la que pusiste recién anterior si estamos hablando del lenguaje corporal mirá esa foto con el dedo acusador con el dedo acusador ¿dónde está Rodo la foto? bueno la foto que pusiste recién Rodo mirá mirá esa imagen una imagen vale más que mil palabras exactamente saben todo lo que aprendimos ayer con Hugo Lescano que fue fantástico que ahora lo estoy siguiendo lo estoy siguiendo y aprendo muchísimo de él muchísimo la verdad que es fantástico lo que nos enseñó todo ayer bravo de nuevo para River fue toda una hazaña lo de ayer bueno terminamos el programa son las 16.29 ahora me quedo en casita me veo gran premio de la cocina no sé qué cosa el doctor milagro que no me puedo despegar el doctor milagro hago zapping y después y cómo haces que a vos te gusta MasterChef y MasterChef de acuerdo al plato que les toca hacer o la cocina si no lo veo a Tinelli pero MasterChef está bueno está bueno está bueno está bien ayer me encantó MasterChef bueno nada más ayer River le sacó el rating a todos sí a todos MasterChef quiero decirte que es un problema MasterChef y a Tinelli a los dos sí y primero estuvo primero estuvo MasterChef segundo el doctor milagro River bajaron ellos un poco por River que hizo casi 20 puntos y bajó muchísimo Tinelli llegó a 10 creo sí bueno no más noticias Marcela vamos a contar que mañana no vas a estar sí mañana no voy a estar te dejo solita pero seguramente así es quedo Solari y Digoyen así que acá va a estar Marcelita con todos ustedes del otro lado que me van a acompañar por supuesto el lunes ya vuelvo con Marce este volvés el lunes ¿no? sí estoy el lunes estoy con vos este bárbaro bárbaro estoy con vos en la tele buen retorno Marce mañana y a todos muchísimas gracias como siempre les dije yo ya no te restauran salvaje por ahí un día digo hola estoy en Miami hola entonces amizame porque te espero salvajemente acá ay no sé ahora no puedo pero bueno vamos a ver pero este gracias nos vemos mañana tuvimos un espléndido programa mañana a las 3 de la tarde aquí por KZO a la noche a las 23.30 a la repetición sábado y domingo ay justo me estuvo hablando el ruso ¿saben qué? corto con ustedes los dejo me voy a hablar con el ruso para que estén sábado y domingo chau hasta mañana chau chau chau